¿Le tienes que morder? A ver, ¿qué? ¡Revista, revista! ¡No! ¿Qué libro? ¡Sí! ¿Cómo lo crees? A ver, haz el agua. Las oligas con la boca, no con la frente. Piku, deja el teléfono. Siéntate aquí. Te quiero explicar algo. Siéntate aquí en medio. ¡Ay! Ya me asusté porque es tu cumpleaños. Ah, sí. Aparte, tú y yo tenemos una cuenta pendiente. ¿Te has sabido? No, Piku. ¡Kustofi! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Kustofi! ¡Aaah! ¡Kustofi! Ahora recuerdas lo que yo sufrí. Ahora toca que seas tú que me digas si a ti. ¡No! ¡Claro! Vayan dejándole un like. Suscríbanse. Activen la campanita. Piku, oye Piku. Antes que nada, quiero felicitarte por los 2 millones que llegaste y que la vas a romper. Y que vas a llegar pronto a los 3 millones. Pon las caritas de... Suscríbanse para llegar a los 3 millones. Suscríbanse para llegar a los 3 millones. ¡Ay! ¡Qué lindo! Creo que este video tiene que iniciar. ¿Qué crees, Piku? Sí. ¿Pone pausa ahí? ¡Ay! Se me antoja un masaje en mis piecitos. ¡Ay! ¡Qué rico! ¡Wow! Vienen los deditos también en los deditos. Eso, Piku. A ver, este piecito también quiere que lo soben. Este video es muy bueno. Muy, muy bueno. Bueno, Piku. Es como el masajito. Estuvo muy rico. Ahora toca. Ve. Piku, ¿dónde andabas? Te pongo a hacer los squeak. Ah, hoy no es video de diciendo si a los squeak. Es video diciéndole si a los squeak. ¿Verdad? ¡Bien, Piku! Podemos llegar a un buen arreglo. Es de muy bien, Piku. Pero en el squeak. No, Piku. En el squeak no es un... ¡Piku! Estamos por aquí. Y por aquí tenemos un pastel. Que Piku ayer llegó a los 2 millones. Así que chicos, vamos a abrirlo. Quiero que te pongas una naricita de merengue. Así o más. Más. ¡Ven, pala, Piku! Ahora, como me tienes que decir si a todo, te tienes que tapar la nariz. A tu lengua. Venga, venga, Piku, sí se puede. Estírala, estírala. ¿Qué pasó, bro? ¿No puedes? ¿Qué es esto de pastel? Pues sírvetelo, bro. ¡Papá! ¡Qué mala onda! Lo siento, bro. Es mi venganza. Y esta es tu porción. ¡Eso, Piku! No, no, no. Espera, 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 Piku. Como ves diciéndose a todo, este pastel es para mí. Lo siento, bro. Dame una parada. Dame una parada. ¡Mmm, chiquito! Mi venganza. Oye, Piku, nunca te autorizé que le comieras, bro. Nada más porque es tu pastel de 2 millones, ¿eh? Quiero que en este momento te avientes unas carreritas con el squeak en el jardín. La carrera empieza en 3. No, Piku, está igual que tú. Tenemos que esperar a que el señor coma. En lo que en el squeak come, necesito que hagas dos cabecitas. En el suelo. ¿Y tú? F por Piku. ¡Ah! Una. Otra, otra. ¡Ah! ¡Oh! Se hicieron para las dos. Ahora quiero que hagas algo. Mira, te vi como carita de pandita. Quiero que ruedes como pandita. Y que me hagas como pandita y aplaudas. Mira, ya te va a alcanzar. Ya te va a alcanzar. No, así no, Piku. Así no ruedan los panditas. Hacia enfrente. Ándale así. Eso. Eso. Muy bien. Reto cumplido. Oye, Piku, tengo que decirte algo. Tengo mucha sed. Qué eficiente es el niño. Muy bien. Y... Pues también. No, 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 no. No se cobra. Lo único que puedo decirte, Piku, es que gracias por este video que me está encantado. Ahora me voy. Piku, quiero que por favor te subas a bañar. Quiero una transición ya bañado. Me tienes que decir que sí, lo siento. Una transición ya bañado. Piku, ¿qué estás comiendo? ¿Sabes que se me antojó uno? No tienes que decir, sí, bro, lo siento. Tú cuando me hiciste, te acababas todo. ¿Cómo me lo termino? Hay destinos peores que la muerte. Está bien, ya. Nomás porque eres un buen chico. Corre y dale un pelotazo a Tony. Corre. Ahora. Piku, tremendo, ¿eh? No tengo elección. Quiero que le vayas y le digas a tu mamá que me quieres más a mí que a ella. Uy, qué duro. Pero que se escuche, ¿eh? Duro, Piku. Quiero a Emma, a ti. ¿Qué? ¿A él quién? A mi papá, a ti. ¿Ah, sí? Es que mi papá me... Nada, nada. Emma quiere... Espera, es mi culpa. No, no es cierto. Ese es el cariño que él tiene. No lo sé, Rick. Parece falso. Tremenda bronca que cometiste. Yo lo siento por ti, que no me van a querer, ¿ya? Tengo una idea. Tienes que ir a la recámara de Jerry y le tienes que decir a Jerry... Jerry, a mi papá se le entojaron unos cacahuates japoneses preparados. Ayúdame a preparárselos porque estoy llevando un video que le tengo que decir todo así. Jerry, ¿me pasas maquillaje? ¿Por qué? ¿Undo haciendo un video? Mi papá me dice así a todo, pero te voy a mentir porque quiero unos cacahuates japoneses. Ah, se me cayó mi parte en la boca. No lo crees. Ni modo. Esto te lo pones en la boca. Este es delineador para donde quieras. Muchas gracias. Papá, es que te quiero hacer un masaje, pero necesito que cierres los ojos. ¿Ya ves? ¿Ya ves? Ya me quiero ver. No, no te despiertes, ya te digo. ¿Es rico? Eso es masaje, pico. Eso es un masaje, huele a... Es masaje de labios, bro. Es masaje de labios. Es para los labios, para hidratártelos. ¿Serio? Sí. Para hidratar los labios, pico. Ok. Tienes que relajar profundo. ¿Y eso para qué sirve? Para la máscara facial. Ah, es un facial. Ah, y todo eso es por mi cumple, pico. Ay. Ay, como niñas, se me consiente. Ahí es donde me siento estresado. Se siente rico ahí. Se siente rico, ¿no? Sí. Que le den muchos likes a tu video, ¿verdad, pico? Eres un buen niño. Él sí me quiere porque me está haciendo un masaje facial. Y no fue por el video, ¿verdad, pico? Fue porque quisiste, ¿verdad? Fue por el video. No, pico, yo te mandé por otra cosa. Uy, niño. Yo te mandé para que me hicieran algo rico, unos cacahuates ricos. No, 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 no. Tú no dices nada. Pues como te ama más a ti, ahora que te haga cosas a ti. Una foto para... Para invitar. Pico, ¿puedes traer una escoba? Mira, estuvimos comiendo palomitas. ¿Puedes traer la escoba y el recogedor? Porque eso lo quiero limpio, ¿ves? Lo siento, bro. Ay, el hijo de Esperancita. ¿Quién es el hijo de Esperancita? Qué bien limpio todo ahí. Pico, por favor. Ay, Dios mío, ¿por qué no cumplo todos los días? Qué bonita es la venganza. Ey, bro. Ey, Pico. Pico Lichito, falta acá, bro. Quiero que ahorita sabiendo de comerme, lleves a la máquina de peluche. No, tú. Acuérdate que tú me tienes que decir sí a todo. ¿A dónde me vas a llevar? No, no, no. Pico Lichito va a apagar la puerta. Ey, ¿qué le está diciendo que sí a todo? ¡Híjole, Pico! ¿Les parece que se debata con las tarjetas? Sí. No, Pico paga. A ver, Pico. Yo quiero tener un intento. Así es que no me tienes que decir que no. Y si el peluche te lo ganas, va a ser mi regalo. ¿Cómo se dice? Sí. Sí, papá. Ah, muy bien. Bueno, vamos a darle. Primero hay un intento. Ay, guacho, vale la regala, ¿eh? Sí. Los, Pico, saca uno para mí. Sí. ¡Oh, sí! ¡Háganle, plato! ¡No! ¡Qué lo pico! ¡A ver! Yo lo saco, yo lo saco Eres un tonto parque Dale Piku, ese mismo Piku El mismo Piku, el mismo La última, Piku No Piku está grabando, diciéndome sí a todo A ver Piku, te voy a explicar de dónde vas a morderle A ver, quiero que respetes algo Piku, así es que le tienes que morder A ver, tres No ¿Cuál era el plan? ¿Qué quedamos? ¿Qué quedamos? Papá, ¿le puedes decir que no me ensucié? Piku, ten cuidado No voy a ensuciar Piku, Piku, todavía me acabo Tres, una ¿Vas a ver? Tres, dos, uno Ya no me puedes esconder No, claro que todavía falta Don, enséame el tiempo No, todavía hay tiempo, mira Quiero que vayas a dejar mi... Ya se acabó, ya se acabó Está bien, se acabó Fue un día muy divertido Ahora, segunda parte para que tú a ver que me digas sí a todo ¿Qué pasó, bro? Pero hasta tu cumple Ya casi es Y Piku ya se va a dormir Pero me tiene una noticia más que decir Que vayan a comprar los boletos Que vayan a comprar los boletos Que vayan a comprar los boletos De nuestro concierto Que hace el 9 de octubre En Metropolitán Ya pueden adquirir los boletos Aquí abajo les enseñamos En Ticketmaster Que les dejamos el link en la descripción O también pueden ir al Metropolitán A comprar sus boletos Y etiquétenlos Sí, Piku, que los etiqueten, ¿verdad? Y vienen nuevas canciones, ¿verdad? Sí Y diles, chicos Si me quieren escuchar cantar Hacer el pasito de Raúl Ya saben, compren su boleto Y los vemos, ¿verdad, Piku? Diles, diles, ¿dónde los ves? En Metropolitán ¡Guau! Bye, diles, gracias, chico Bye ¡Suscríbete al canal!